Baleares ha registrado el mes de noviembre un 36,78% menos de parados en comparación al mismo mes de 2021, o lo que es lo mismo, 36.487 personas desocupadas menos, una cifra que supone el mejor dato de la historia correspondiente a un mes de noviembre desde que se tienen registros. Eso sí, si se comparan las cifras con las del mes de octubre, el paro se incrementa en 1.587 personas. Unes dades que des del Govern valoran d'una manera molt positiva, són dades que molts confirmen la elevada rima de creixement de l'economia de les Illes Balears, mantenguent aquest diferencial positiu respecte de la resta d'Espanya i d'Europa, la reforma, la elevada rima de creixement d'ocupació de Balears, amb un creixement d'un 4,7%, estem parlant de 21.000 llocs de feina més que fa un any, fins a arribar a més de 477.000 llocs de feina, i això novament confirmen a Balears com a ser locomotora de creixement d'ocupació d'Espanya. En referència a la Seguritat Social, este mes de noviembre sube un 4,7% la afiliació respecto a noviembre del año pasado. Asimismo, de octubre a noviembre la Seguritat Social sufre un descenso del 14,4%, esto es 80.387 afiliados menos. Por otro lado, Llorenç Pou ha destacado que las cifras reflejan el alargamiento de la temporada turística en las islas. Con todo, desde el Gobierno remarcan que los datos evidencian que un mes más Baleares sigue siendo la locomotora de la creación de empleo a nivel nacional.